Buenas gente, estamos en Jack Kane, capítulo 5 Y he estado viendo el capítulo anterior y tal Y he visto que se oía mi voz bastante baja y... Y lo que es el sonido del juego muy alto Pero la verdad es que no lo tenía muy alto, eh O sea, tenía la música al 1, los efectos estaban al 2 y las voces al 3 He puesto todo al 1 Supongo que se oirá bien ahora, eh Esto, bueno, creo que más de 1080 no se puede He estado viendo de cuándo era el juego y es de 2007 Vamos a cargar Nos habíamos quedado aquí Bienvenido a Botana, aldea El siguiente guardado lo guardaré abajo Pues habíamos llegado al pueblo Había dos guardias imperiales ahí que no nos dejaban entrar Y estábamos recién entrados a la habitación del hotel Donde Montgomery supuestamente nos ha dejado algo No he mirado la habitación, no he hecho nada Así que tal cual entrar a la habitación os dejé el capítulo ahí Espero que ahora se escuche mejor Supongo que se oirá bien también el juego y tal Oye, ¿dónde? Ah, el petate lo ha dejado aquí, vale Examinar cómoda Bandera pirata Globo terráqueo, a ver ¿Qué me dice? Siempre que miro uno de estos me acuerdo de todos los sitios que me quedan por conocer Yo supongo que se oye lo suficientemente bien Es que como lo suba más Paquete de confidencial Como lo suba más Sí que no se oye la voz Y vamos a examinar esto No me lo puedo creer Es el paquete que envié desde Ciudad del Cabo Y no hay ni solo céntimo en su interior Y ahora, ¿cómo diablos me voy de esta isla? O sea, el mismo paquete que yo envié No me fío de ese marinerito Por lo que envío mis enseres por separado He invertido la recompensa del capitán en una vivienda Hijo de puta, se ha gastado mi dinero Eso es el Montgomery, si no me equivoco ¿Cómo puedo recuperar mi dinero? Piensa Jack, piensa Si he invertido mi dinero en una propiedad Bastaría con encontrarla y reclamar lo que me corresponde A ver si hay algo más en este maldito paquete Vale Algo más en el paquete, ¿no? Título de propiedad Placa de Montgomery Hombre, el título de propiedad lo puedo usar con los guardias Para que me dejen pasar a lo mejor, ¿no? Algo más en el paquete, dice Tengo una placa Supongo que aquí ya no habrá nada más Así que voy a ir a hablar con los guardias A ver si con esto ya me dejan pasar por ahí A este ya le dice en el capítulo anterior lo de la estrella Que por cierto, mucha estrella, pero no la ha puesto A ver Voy a enseñarles Título de propiedad No parece funcionar ¿No? Pues lo otro entonces Que tiene la bandera de Inglaterra El mismo Así que te mantienes en buena forma No estás nada mal para tener 45 años Tampoco tiene mucha pincha de inglés La verdad ¿Crees que bebe té? Lo dudo Seguramente tampoco es de Londres ¿Tú crees? Deberíamos preguntar Hostia, lo mismo no me dejan, eh A ver, pregunta Un cuervo Lo sé porque en el primer capítulo del juego El pájaro que había ahí era un cuervo El cuervo Muy bien Pero era una pregunta muy fácil Hasta un turista lo hubiera sabido Te haremos otra pregunta Hostia, te es, eh Ahí va Supongamos que uno de estos trenes de última generación Abandona la estación de Londres A las 8.45 de la mañana Rumbo a Birmingham No me jodas A la misma hora Otro tren sale de Birmingham Con dirección a Londres Bueno, y qué Ambos viajan a una velocidad De 20 millas por hora El tren de Londres Lleva un viento de cola De grado 3 Y está lloviendo A las 17.30 Qué cojones me estáis contando No existe el cruce No, esto no porque Voy a decirle que no existe el cruce No existe el cruce de Trotelberry Hijo de puta Eh, eh, eh Ni de coña Que me ha quitado el papel A ver si tengo otra oportunidad ¿Qué más querés, pequeño impostor? ¿Cómo puedo saber que vosotros no sois impostores también? ¿Y cómo puedo saber que vosotros no sois impostores también? Vamos a hacerle Psicología inversa No Tiene que haber alguna forma de convencerles, eh ¿Qué más querés, pequeño impostor? Si le digo que no he sido honesto A ver Vale, vale, lo admito No he sido del todo honesto con vosotros Nos has mentido vilmente No eres más que un simple maleante Vale, esto me da más conversación Eh, lo siento ¿Qué más queréis que diga? Lo siento ¿Te atreverías a mentirnos una vez más? No Jamás Claro que no Eso jamás Si un mentiroso dice que jamás volverá a mentir Es mentira, señor King Gracias a tu inquebrantable deseo de pisar tierras indias Estamos dispuestos a creernos que eres inglés Por fin Bienvenido a Botana, señor King Procura no meterte en líos ¿Me deja entrar? Levantar la barrera, cabrones Ah, vale, mira Puedo pasar por ahí ¿Y este elefante? Un elefante de transporte Qué mono es De transporte ¿Esto dónde me lleva? Aquí hay peces Bonito lugar para pescar Bueno, pues si hay que pescar ya sabemos dónde Aquí esta cabaña creo que no me deja entrar, ¿no? No Jaula tampoco Esta jaula supongo que será la del elefante Y ahí tampoco se puede Tampoco puedo por ahí A ver por aquí qué hay Pops Abierto Vale Aquí tenemos un tío Señor Gopep Gopep ¿Qué te cuentas? Buenos días, señores La tienda está Bueno, el padrino Lo hemos abierto aún Ya me entiende ¿Por qué no? No entiendo nada Para decir verdad No entiendo nada Dios mío Soy un hombre de negocios, señores Así que es usted un hombre de negocios italiano Bueno, en realidad soy de la India Pero me gusta emplear métodos italianos cuando hago negocios Métodos sicilianos para ser exactos Ya me entiende Bueno, este ha visto al padrino y se le ha quedado marcado No me entero Sigo sin enterarme de nada Es que bonito Soy de la familia, ya sabe La voz en la sombra de esta pequeña aldea Está hablando de la mafia ¿Está hablando de... ¿La mafia? Así es De la temible y afamada mafia de la isla de Tuz ¿Cuántos miembros hay? ¿Cuántos miembros hay? Él solo, seguro Lo que yo digo Que está solo Vale ¿Tiene algo que ver con la famosa boda incelabrable? De la otra tía Ah, que es el padre de la otra Solo quiero hacer unas compras Vale, entonces lo mismo tengo que hacer algo primero, eh A ver Ir al pasaje Ah, bueno, si a la tienda puedo entrar, ¿no? Es esta Plaza del mercado Ah, no, esta no es la tienda Esta es un Hamaca Me gusta Tiene estilo Sí, ya ves tú Qué estilazo tiene Tocador Taburete Por aquí Por aquí no hay nada Y su A ver, quiero mirarlo todo bien Espérate, vamos a ir por aquí Primero A ver este tío que se cuenta Carnicero Le, le, le Qué bien cantas, tío Soy feliz Cual perdiz Me he dedicado a una actriz Sí, un cliente que no tiene pasta, eh ¿Eso era un poema? ¿Eso era un poema? ¿Poema? ¿Qué poema? Es una canción Parece que sufre usted alucinaciones acústicas Ah, bueno Disculpe Ya me estoy hartando Joder Qué poca paciencia A ver, vamos a hablar otra vez con él No me cantes otra vez la canción El mismo Vale He vuelto a oír un poema Oye, pues lo mismo me viene a alguno, ¿no? Voy a descubrir su secreto Lo quiera o no Mira, no siga por ahí Voy a descubrir su secreto Lo quiera o no Bueno, está bien No me importa que descubra mi receta secreta del paté ¿Por qué no me deja trabajar, señorito? Métase en sus propios asuntos Vale Tenemos a un tío que le gusta la poesía Tenemos a otro que no me ha dicho realmente nada Mira, la de la diadema Si hubiera estado tan solo unos pasos más a la izquierda La piedra no le habría golpeado ¿Tú quién eres? ¿Sumo sacerdote? ¿Fue golpeado por una piedra? ¿Por qué tienes tú esa cara? ¿Cómo que por qué tengo esa cara? ¿Este es tonto? No tienes cara de chapati Blanca y redonda como nuestro pan ¿Qué cojones hablas? Cara chapati Cara chapati Están aquí todos locos, ¿eh? No eres más que un enano barbudo No eres más que un enano barbudo Prefiero ser enano a parecer chapati Ten cuidado con los vecinos hambrientos de la aldea Eso sí Eres un chapati poco cosido Te da poco el sol, ¿eh? Sí, poquito Es lo que tiene estar en cuarentena Y te he dicho ya lo que pienso de tu pelo Puedes ahorrártelo Mira abuelo, te estás ganando una buena tonda Mira abuelo, te estás ganando una buena tonda No me río de ti, chapati Lo que pasa es que nunca he hablado con un... No creo que pueda pegarle, ¿no? Estaría bien ¿Y esta qué me dice? Buenas tardes Hola tía ¿Puedes contarme tus planes de futuro otra vez? ¿Puedes contarme tus planes de futuro otra vez? Ay, si mi querido Vincent pudiera recobrar la memoria Por fin podríamos casarnos Después nos haríamos con un barco Para sembrar el caos por los siete mares Vale, así que esta se quiere casar con uno Que tiene amnesia Ya que lo dices Si logras hacerte con un barco avísame Quiero largarme de aquí cuanto ande Lo que pasa es que hay que saber el orden En que hay que hacer las cosas Esta isla esconde rincones maravillosos Sí, ya lo veo Vamos a hablar otra vez con el tío este A ver si me dice algo más ¿Quién eres tú para hablarme así? ¿Quién eres tú para hablarme así? Soy el encargado del departamento de compras de mi hermandad Tenemos un hermoso templo en plena jungla Aunque ahora que lo pienso El templo ese que se ha destruido Este no me dice una mierda Solo me insulta Que le den por culo A ver esta tía Eh, vale Luis ¿Qué te cuentas tú? Hay bastante gente, eh ¿Qué te han contado? A ver, Luis Por todos los santos Una cara nueva Por poco tiempo ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Aquí todos me llaman Luis Para no tener que pronunciar su complicado nombre india No, pero tampoco tengo ganas de contarte la verdad Mi nombre esconde un verdadero drama Casi tan trágico como el del taxista de Telepaquidermo Vale ¿Qué pasa con el taxista? ¿Qué pasa con el taxista? Él sedujo a mi nieta el viernes Estoy segura de ello No será tu nieta la tía esta, ¿no? Que los mataron toda la noche juntos Y ya sabes lo que eso significa ¿Toda la noche? Así es Hasta altas horas de la madrugada Yo mismo oí como se reían y cantaban No parece un buen momento para entrometerme, la verdad Es evidente que no te das cuenta de lo grave de la situación Esta boda tiene que celebrarse como sea Vale, entonces esta creo que es la abuela De esta Y el conductor del elefante, vamos Es el marido que tiene amnesia A ver, cuéntame algo más ¿Esa es su nieta? Sí, y la pobre está desquiciada Y que lo digas Su prometido ha perdido la memoria en plena ceremonia Es una tragedia La boda tiene que llevarse a cabo Además, llevo días sudando la gota gorda en la cocina Para hacer su mermelada favorita Vale, esto me va a pedir mermelada ¿Qué vamos a servirla en su banquete? ¿Ahora qué hago con tanta mermelada? Ah no, si ya la tiene A ver, mermelada Debe decir que me la dé a mí Lo mismo la puedo usar para algo Sí, debe a mí la mermelada ¿Sabes qué? Prefiero dártela a ti antes de que se eche a perder Aquí tienes la mejor mermelada de la India Vale Me la ha dado, ¿no? Eso es todo aquí arriba Vale, tenemos mermelada ¿De qué me sirve a mí eso? Vamos a hablar con esta rupia Hola rupia Mira tú qué suerte Un nuevo cliente Bienvenido a la agencia inmobiliaria Botana Le aseguro que en unos años El precio de la vivienda habrá subido a máximos y crónicos Es el momento de invertir Tal vez le interese alguna de nuestras viviendas financiadas al 200% del valor de tasación Lo que de verdad podría interesarme es un barco para alargarme Lo que de verdad podría interesarme es un barco para alargarme de esta isla Lo siento, no vendemos barcos Pues vaya mierda Botana ni siquiera tiene puerto ¿Tiene mar acaso? Tenemos un aeródromo Seguro que los guardias británicos pueden hablarle de él Ya me han hablado de él Háblame un poco de la aldea ¿Por qué no me habla un poco de la aldea? Claro, ¿qué quieres saber? Me gustaría conocer... Ah, que tiene una parte alta y una baja Supongo que estoy en la baja ¿Qué ha pasado con la boda? ¿Qué ha pasado con la boda de la que tanto habla? Dios santo, qué desastre Justo cuando mi hijo estaba a punto de casarse El templo donde iba a celebrarse el matrimonio se derrumbó Vale, esta es la madre entonces del otro Un pequeño hijo cayó justo sobre la cabeza de mi pequeño Y desde entonces no recuerda nada ¿Dónde está tu hijo? Esa era tragedia para todos Incluidos el viejo Gópez y su hija ¿Y eso? Les presté algo de dinero que ahora ya no pueden devolverme Ya sabe, la historia de siempre Vale, vale, vale Si por lo menos me devolvieran la hucha elefante Seguro que podríamos llegar a un acuerdo Me da a mí que eso va a ser un poco difícil En fin, de momento la boda se ha cancelado Vale, entonces El tío ese para Poder hablar bien con él Tengo que resolverle el problema de la deuda con esta ¿Por qué viven los ricos en la parte alta y los pobres en la baja? ¿Por qué viven los ricos en la parte alta y los pobres en la parte baja? Si, es injusto Los ricos se ven obligados a subir escaleras todos los días ¿Quién corta el bacalao aquí? ¿Quién corta el bacalao en esta isla? ¿El tipo del bazar? ¿Los ingleses? ¿El doctor? El doctor, seguro Yo, por supuesto, pertenezco a la casta más alta No te lo crees ni tú, tía Los cuartos titánicos fueron trasladados a esta isla Por cortarse las uñas de los pies en los jardines del palacio de Buckingham En cuanto al doctor, bueno Con llevar a cabo sus misteriosas investigaciones ya tiene bastante Y que el viejo Hopesh no le engañe No, si no me engañe Me gustaría conocer la parte alta de la aldea La parte alta de la aldea está reservada para los privilegiados Pues yo soy uno Desafortunadamente no todo el mundo piensa lo mismo Por lo que me veo obligada a custodiar el acceso Yo soy un privilegiado Me gusta lo que hago ¿Es miembro de una casta superior? Eh, sí La casta no sé, pero caspa tengo para aburrir Lo siento, no me vale Bueno, creo que ya he tenido suficiente información Vale, hay que ayudar a esta Con el otro Y me dejará ir a la parte alta ¿Ya se ha decidido a comprar su primera vivienda? Eh... A ver, ¿qué me dice las viviendas? Bueno, ¿que había unas viviendas? Sí, tengo viviendas estupendas para usted Mire, mire No tenga prisa Me sobra tiempo Vale, allí están los guardias adelante Así que este es el otro camino Una de esas casas es mía Una de esas casas es mía No es que desconfíe, pero ¿tiene la escritura a mano? Sí, no, la tenía ¿Es esto? Título de propiedad Toma, pa' ti Sí, aquí tengo un título de propiedad Enhorabuena Ha hecho usted una buena inversión Aquí está la llave de su casa de ensueño Situada en pleno pasillo verde No me lo puedo creer Por fin tengo mi propio hogar Preferiría tener mi propio barco ¿Y dónde coño está mi casa? Pero me conformaré con una coqueta mansión Rodeada de jardines Que la disfrute ¿Cuál es mi casa? A saber ¿Por aquí, que hay? ¿Puedo subir? No Vale Eh, yo soy de esos, eh Vale Eh, vamos a salir por aquí Los guardias me encontrarán algo nuevo A lo mejor me dan información o algo, no sé A ver tú ¿Pero qué haces? ¿Que hables con él? Ah, vale Que habla desde aquí Ajá ¿Tú como en su casa? Pero, ojito Que te estamos vigilando ¿Eh? Sí, sí, sí No me dice nada interesante Muy bien, que charibiertas Vale A ver si el tío este de aquí El del bazar Me decía algo Voy a hablarle de la deuda Buenos días, señores Buenos días La tienda está cerrada Y que lo digas Hablamos abierto aún Ya me entiende Sí, sí, sí Te entiendo ¿Señore? ¿Eso también se dice en la India? No, es italiano Ya sabe No me dice nada, eh A ver, esto ya me lo has contado, tío ¿Puedo decirle de escape? No, no Tengo que tragarme la mierda esta otra vez Ya lo pillo No A ver, deja de contarme tu vida, tío Que eso ya me lo has dicho Vale Se supone que tengo que ir a mi casa Que me he comprado Pero a saber cuál es Pasaje Tenemos que encontrar nuestra casa ¿Es esta? No, ahí no me deja pasar Ese es el del poema Eh, mira Por aquí no había bajado Ahí no puedo ir Por aquí Pantano Bueno Vamos a mirar a ver qué hay por aquí Trampilla Ojo de la cerradura A ver, trampilla Cerrada Necesito una llave para eso Este lugar está un poco abandonado No, si ya Espero que mi casa no sea como estas Vamos al pantano a ver qué hay Aunque creo que el pantano es por donde vine yo, ¿no? La primera vez Ir a la selva Tumba antigua Una vieja tumba abandonada ¿Por qué me pondrá la piel de gallina? Eh, una vela ¿Qué hago yo con una vela? ¿Abré alguna forma? A lo mejor con el Con la varilla de incienso Puedo forzar la cerradura Llave de la casa del pantano Número 3 A ver si esto abre la trampilla Creo que esta va a ser mi casa de mierda Si esto abre la trampilla Esta es mi casa No parece funcionar ¿No? ¿Seguro que le he dado bien? No parece funcionar Vale, pues Casa del pantano número 3 Ha dicho Hay que ir al pantano Ir a la selva Cerrado A ver si esto lo abre No creo que funcione ¿Cómo que no? No parece funcionar No, con selva no Con puerta, coño Esto marca selva, ¿no? Directamente, sí Pues aquí no hay nada, ¿eh? Mi casa tiene que estar aquí A ver, vamos a probar otra vez Por si no lo hubiera dado bien Así no funcionará Así no, ¿eh? Este lugar está un poco abandonado Lo que pasa es que aquí no Con cerradura Ahí Esta es mi casa La mierda casa, tío Me han vuelto a tangar Esta casa es una ruina Y tanto Una boca llave Sí, ya ¿De qué me sirve a mí esto? Una boca llave Y tengo una vela Que no sé muy bien Para qué voy a usar Pero bueno Vamos a ver si podemos forzar esto Con el bastón No parece funcionar No ¿Y con la navaja? O menos aún No parece funcionar ¿Y con la vela? No parece funcionar Tenemos mermelada No creo que funcione No A la selva de allí no me dejaba ir A ver este tío viejo Si me dice algo más No tengo a dónde ir ¿Por qué no te callas? ¿Cómo no? No me dice nada, ¿eh? Creo que ya he hablado Todos los diálogos disponibles con él Tengo que dejarte, anda Tengo que dejarte, guapa Vale Tenemos Vela Aquí no hay ningún tipo de pista Ni nada, ¿eh? Esto Hay que ir a averiguarlo tú mismo Esta ya me ha dado No, esta no me ha dado nada Esta me ha dado lo de la casa Y ya está La casa que me has vendido Está en ruinas, hijaputa Oiga, la casa que me ha vendido Está en ruinas Hombre, no exagere Se está hundiendo Se está hundiendo en el pantano Pero bueno, ¿qué se ha pensado? Esto no son las rebajas del corte hindú No se admiten devoluciones ¿Cómo que no, hijaputa? Dame dinero Usted me dijo Que era una casa de ensueño Me dijo que era una casa de ensueño Así es Y en general Nuestros clientes No tienen ninguna queja Yo sí Lo siento Pero en su contrato No se contempla la compensación Por vicios ocultos ¿Qué le vamos a hacer? No es su día de suerte Hija puta Bueno, bueno Escuche Estoy dispuesto a hacerle un favor A ver, a ver ¿Qué me dice? Le compro la vivienda Si tenemos en cuenta La reciente depreciación del distrito El precio quedaría fijado en Diez libras Y un chelín ¿Qué? ¿Eso es todo lo que queda De mi recompensa? No sé De qué recompensa Está hablando Pero diría que la respuesta A esa pregunta No tengo dinero Creo, ¿no? Entre tanto Creo que no tengo pasta Así que No sé qué ha pasado Pero me he cargado ya En otra parte Creo Así que significa Que he avanzado Vamos, carga Carga, carga Así me gusta Otra ruta de acceso A mi mansión Este es el villano del juego Nadie logrará llegar hasta aquí Sin mi consentimiento Y la nueva valla eléctrica ¿Funciona? Perfecto Querido amigo Eres el único habitante De esta isla Con una pizca de sentido común Aparte de mí Claro Si la gente fuera como tú No tendría este Perioso deseo De acabar con ella Vayamos al aeródromo A inspeccionar Los nuevos globos Ha llegado la hora De que mi ejército De monos Surque los cielos Y bombardee Las plantaciones De té Tras el ataque De mis plantas herbívoras El monopolio De la industria Del té Será mío Los micos Partirán rumbo A Ceylan Mañana A primera hora Tienes razón Es la hora del té Y que no falten Las pastas Bueno pues Nada Simplemente era una cinemática Pero sigo en el mismo lado Me ha dado algo creo Seguro que tiene mucho que hacer Así que no le entretengo más Vale con esa no podemos hablar más Esto que es Un chelín Me ha dado Ya está Ah 10 libras Y un chelín Vale me ha dado la pasta Supongo que podría hablar Con el Con el del elefante Pero a saber donde está Porque no lo he visto Por ningún lado Tenemos una vela Y dinero Vale Este Podría comprarle algo A este no Aunque no se para que Pero bueno Si me deja comprárselo Es porque Es lo que hay que hacer ¿Y qué cojones hago yo Con una morcilla Si lo compro Soy vegetariano Lo siento por usted Pero eso no es culpa mía Puede que la farmacéutica De la parte alta De la aldea Tenga algún remedio Para ese problema Me he equivocado Anda Este no me dice nada Tampoco Ya me estoy hartando Busca te den Ese tampoco me dice nada Así que Tenemos dos descartados Vete para allá Al bazar De otras formas ¿Yo para qué quiero Que abra esto Si no hay una mierda aquí? Una cuerda Como otra cualquiera Ah vale No Vale El bazar está cerrado Pensé que era esto De aquí ¿Puedo pillar el mosquete? ¿No? ¿No? Un objeto de coleccionista Lo pillo Le pego un tiro El amenazo con que abra Me gusta Tiene estilo Pistola estropeada A ver si el tío este Me dice algo más Y no me cuentes Toda la chapa ahora ¿Eh? Espera 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 Vamos a probar otra cosa Vamos a saltar esto A ver Si ¿Qué pasa si te doy La vela? No creo que funcione No ya Y un chelín Así no funcionará No parece funcionar ¿Y si combino esto con esto? No parece funcionar No Vale Así no funcionará ¿Quieres mermelada tío? Mejor será darle La mermelada a otro ¿O no? ¿A quién le doy La mermelada? ¿A el elefante? No tengo ni idea Pero vamos Hay que ir probando El farro trasero está roto Así no pasará la ITV El elefante se ha movido El elefante se ha movido de sitio No creo que funcione Mira, está este tío aquí Antes no estaba A ver tú ¿Cómo te llamas? Pandu Este creo que es el esposo De la otra ¿No? El que se iba a casar Telepaquidermo Para servirle En teoría Si no fuera por esta pareja De idiotas Que se niega a dejarme pasar Otro con la ponteapu ¿Por qué no te levantan la barrera? ¿Por qué no te levantan la barrera? No sé si puedo digerir Tantas cosas de golpe Le daré mi versión De los hechos Adelante ¿Qué cojones tiene la cara? Le sale como algo de la cara ¿No? Entre la cara y la barba Perdiendo el faro posterior e izquierdo Es completamente imposible Que eso sucediera Aunque es cierto Que el faro está Tiene algo en la cara Que se le mueve, tío ¿Y qué dices? ¿Que te han retirado el carnet? ¿Y dices que te han retirado El carnet de conducir? Si pudiera aclarar Algunas de las infracciones De las que se me acusa Creo que me dejarían Aquí tengo muchas cosas que hacer Pero no tengo 10 libras Para pagar la multa Por conducir boracho Y encima me falta un faro Yo tengo las 10 libras Además, no sé cómo demostrarles Que yo jamás participé En colisión alguna Contra su puesto de guardia Vale ¿Qué hay de malo En atravesar la selva a pie? ¿Qué hay de malo En atravesar la selva a pie? Normalmente no ocurriría nada Hay un camino Que pasa junto al hotel Punjab Y lleva hasta el aeródromo Lo malo es que está bloqueado Al parecer cayeron varios árboles No hace mucho Sí, que ha bloqueado el doctor Y el barrio podría moverlo sin problema Pero estos señores No me dejan pasar De todas formas ¿Por qué quería alguien Cruzar la selva a pie? Joder, qué asco de voces Tienen estos juegos ¿Quién quieres abandonar Este mundo para siempre? Mejor pruebe la mermelada De la señora Luis Solo una persona De esta aldea Osaría cruzar la selva En solitario ¿Quién? Un viejo porteador Que en cualquier caso Está ahora mismo En viaje de negocios Lo que significa Que mi paquidermo Es su única esperanza Si quiere atravesar La selva Tengo que ir al aeródromo Tengo que ir al aeródromo Pero ahora no me interesa irme ¿No? ¿O sí? Hasta allí Pero estos señores Se niegan a levantar la madera Nos vemos luego Vale, vamos a hablar con estos A ver si le podemos pagar la multa Que sí, que sí Dejad pasar al elefante Venga Dejad pasar al pobre elefante Si el elefante quiere pasar solo Bueno, el viernes estrelló Contra nuestro puesto de guardia Ya se sabe Si debes no conduzcas Así es Se ha quedado sin faro izquierdo En cualquier caso No podemos dejarle pasar Con semejantes antecedentes Faro izquierdo, eh Tengo una vela Que podría usar de faro Vale, vale Supongo que no bastará Con pagar la multa Porque tendrá lo del faro ese Que dice Y con la vela Pero claro, está apagada A ver, vamos a darle Las 10 libras a estos No, no ha salido Esto sí que puede venirme bien A ver Tomad Las 10 libras que os debe el taxista Por su licencia Ya era hora Ya Dígaselo Ahora se lo digo Vale, me las ha quitado Hola ¿Qué hay? ¿Por qué no te levantan la barrera? Tal, tal Tengo que ir al aeródromo Tengo que ir al aeródromo Me encantaría llevarle hasta allí Pero estos señores Se niegan a levantar la barrera He pagado la multa, eh Nos vemos luego A ver estos si me dicen algo nuevo Que sí, que sí Pero levantar la barrera Anda Me está diciendo lo mismo Vale, vale Vamos a probar Lo de la vela Faro, faro ¿Dónde está? Este es, ¿no? A ver si puedo poner aquí la vela Pero es que apagada El faro trasero está roto Así no pasará la ITV El faro trasero está roto Así no pasará la ITV A ver, vamos a pillar esto Ha funcionado Pero sigue faltando algo Sí, hay que encenderlo Como no sé a dónde el incienso Porque... Ah, bueno En la chimenea del... Vamos a entrar aquí A la chimenea Y a ver si puedo encender el faro La vela, que diga Hola, señor No parece funcionar ¿Cómo que no? ¿Y si enciendo esto? Así no funcionará Así no funcionará Coño, encéndelo ahí mismo, tío No creo que funcione Vale, pues... Ahí no es O a lo mejor es ahí Pero me falta algo más Faraguas Bueno, el paraguas A lo mejor me vale para algo Si pudiera cogerlo A ver, vamos a mirar Lo del incienso Lo que pasa es que Esto... No creo que haya un mechero Por aquí, ¿no? Estaría bien No, aquí pilla el incienso este Y ya está Aquí no hay una mierda Aquí no hay nada, ¿no? Necesito algo para encender Aquí no fuma nadie, tío Que me pueda dar fuego A ver, la clave está en esto, ¿eh? Es el único sitio Que yo he visto que hay fuego ¿Qué pasa si examino esto? En algún momento se consumió la mitad de la cera Espérate Esto no se puede poner ahí No creo que funcione En algún momento se consumió la mitad O al revés Sí, no funcionará No, no No creo que funcione ¿Y qué pasa si le he hecho mermelada? Yo qué sé No parece funcionar El tarro de mermelada sigue lleno Y tampoco es cuestión de desperdiciarla Dicen que hay gente que mataría por esta mermelada ¿Quién mataría por la mermelada? Puede que le sea útil En algún momento se consumió la mitad de la cera Tengo esta navaja desde que era un crío Siempre me ha encantado la extraña llave que tiene A ver este, tío Si me cuenta alguno Por cierto Su cabeza tiene una forma muy interesante Sí, de pancha pata de cero Muy interesante ¿Qué quiere decir con eso? Nada, nada Son manías que tiene uno Dejémoslo estar Hmm ¿Y si tiene usted algún problema? Recuerde que tengo una llave de repuesto para su habitación No me habré dejado nada en la habitación, ¿no? Bueno, de todas formas Vamos a dejar aquí el capítulo Y para el siguiente yo creo que voy a estar bastante perdido Porque no sé muy bien lo que hay que hacer Así que bueno Da lo mismo Lo dejamos aquí y poco más Nos vemos en el próximo No, 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 no No, 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 no...